Colombia fue elegido como destino LGBTI emergente en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Que las parejas homosexuales viajen 3.5 veces más que las heterosexuales, o que el turismo especializado LGBTI crezca a una tasa dos veces mayor, fueron algunas de las razones que se tuvieron en consideración para entregar este galardón. Por eso Medellín quiere enfocar sus estrategias de turismo este año a esa población en particular. Isabel Escobar, ¿cómo quieren fomentar ese turismo acá en Medellín? Buenas tardes. Catalina Televidentes, muy buenas tardes. La política que quiere implementar el Medellín Convention Bureau tiene que ver principalmente con mejorar la oferta gastronómica y cultural. Además, buscan desestigmatizar este tipo de turismo aquí en Medellín. Según los datos del Medellín Convention Bureau, los turistas homosexuales gastan 37% más que los heterosexuales. En el mundo, usualmente los viajeros están creciendo un 4.7% a nivel anual, pero la comunidad LGBT tiene casi un 10% de movimiento anual mundial en viajeros. Eso quiere decir que son mucho mejores viajeros, consumen mucho más, son mucho más amigables con el destino y nos enseñan a que realmente tenemos que acercarnos y ser inclusivos. La idea es mejorar la oferta que tiene Medellín para la comunidad LGBT. Para nosotros es importante que cada vez más hoteles y hostales de la ciudad estén registrados ante la Cámara LGBT como lugares amigables y sin discriminación. También queremos que se desarrolle oferta cultural y que se potencie la oferta actual gastronómica que tenemos porque sabemos que es uno de los mayores nichos de consumo de esta comunidad. Además, se busca desestigmatizar a esa población. El año pasado vinieron más de 700.000 visitantes a Medellín, casi 250.000 extranjeros. No todos estuvieron consumiendo lo que no queremos que consuman en la ciudad, consumieron lo que realmente se deben llevar de Medellín. Entonces, más allá de segmentar a una comunidad LGBT diciendo que son los que vienen a hacer daño al destino, debemos abrazarlos como una comunidad que sí viene a respetar la ciudad que somos. Esperan que esas estrategias se puedan implementar este año. Para la comunidad LGBT en Medellín es importante que la alcaldía tome medidas de fondo para evitar que el fomento de este turismo no se convierta en un problema para la ciudad. Algunas organizaciones de la comunidad LGBT consideran que en Medellín falta mucho trabajo para fomentar un turismo responsable enfocado a esa población. Tiene, o en lo personal, la oportunidad de conversar con este turista, donde llega buscando es eso, llegan buscando fundamentalmente un turismo sexual y todo esto que automáticamente hace una correlación con el tema de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, en el poblado hay alerta por el turismo sexual que busca población LGBT. El sector del parque Lleras y sectores aledaños, ya las organizaciones sociales de allí están alarmadas frente a ese tema y vemos un silencio por parte de la administración, no vemos acciones afirmativas, no estamos viendo nada por parte de la subsecretaría de turismo. Coinciden con el buro en que el turismo debe enfocarse en las fortalezas que tiene la ciudad. Nosotros tenemos muchas cosas más para mostrar, muchas cosas más para ver, desde el punto de vista cultural, desde el ámbito lúdico. Es eso lo que hay que entrar a construir con la subsecretaría de turismo, que no se ha hecho. Para los representantes de la comunidad en Antioquia, es necesario que se refuercen los controles que eviten el fomento del turismo sexual en Medellín. A propósito del tema, preguntamos, ¿usted qué piensa de que en Medellín se fomente más el turismo para la comunidad LGBT? Hay unos mínimos morales en cada país, en una sociedad que se respetan y con tal de que una ciudad prospere, pues es bienvenida a cualquier propuesta de progreso. Es algo que se tiene que tolerar y se tiene que recibir y pues de antemano abiertos a la multiculturalidad y a todo ese tipo de circunstancias que pues uno ni Colombia ni Medellín se pueden quedar atrás. Me parece bien, si lo están impulsando, me parece bien. Es que realmente no se debe discriminar la gente, hay que respetar las tendencias de las personas. Estamos en una ciudad que es una ciudad abierta, que es una ciudad que nos gusta que nos visiten, que hay muchas ferias, que hay muchas actividades, que hay fiestas y que al igual pues que estamos en crecimiento, queremos que nuestra ciudad esté abierta para todo tipo de personas. Desde que todo el mundo venga a Medellín con buenos propósitos y con buena energía, voy a hacer las cosas bien, me parece muy bien, me parece interesante que sea como por grupos poblacionales, es interesante. Ha dicho la gerente del Medellín Convention Bureau que en los próximos días invitará a los representantes de la comunidad LGBT en Medellín para que sean ellos los que acompañen esas estrategias que mejoren el turismo en la ciudad. Es la información que tenemos por el momento, ustedes tienen más en Hora 13, cubrimiento total. ¡Gracias!